Si vas a postular a la uni, tienes que saber esto. En un cubo, al escoger los puntos medios de seis aristas consecutivas, si es que los unes, se forma... un hexágono regular. Recuérdalo, hexágono regular. Solamente en el cubo, no, en el octahedro regular, también se forma... también se forma un hexágono regular. Con eso puedes calcular áreas, longitudes, perímetros, lo que sea. Recuerda, hexágono regular es dentro del cubo y del octahedro regular.